Mi gente, ya de regreso con un nuevo día y como les hemos estado contando desde el principio del programa, hoy Telemundo lanza Decisión 2020, una iniciativa nacional para ayudarlos a ustedes, a la comunidad latina, a informarse y empoderarse con respecto a las próximas elecciones. Para hablarnos de este compromiso, le damos la bienvenida a alguien a quien queremos y admiramos, José Díaz Ballard, directito de Noticias Telemundo. José, qué gusto verte, amiga. Qué día tan importante para nosotros, ¿verdad? Con esta camiseta de Decisión. Estamos todos con Decisión 2020. La camiseta la llevas tú mejor que yo, pero igual me la pongo. Porque estamos todos aquí en Decisión 2020, una iniciativa tan importante que hoy comenzamos. Y exactamente, precisamente eso quiero hacer, mi José, antes de conversar contigo. ¿Qué te parece si escuchamos a nuestro presidente ejecutivo de NBC Universo Telemundo sobre la importancia de esta gran iniciativa, Decisión 2020? Decisión 2020 es una iniciativa nacional de noticias y también un compromiso cívico de multiplataforma que está lanzando Telemundo y nuestras 30 estaciones locales con el compromiso de ayudar a nuestra comunidad a estar bien preparados e informados para esta elección tan importante en noviembre de este año. Maravillosa iniciativa, José. Y es por eso, precisamente, Rachel, que Telemundo ha lanzado esta iniciativa, para que ustedes, nosotros, los latinos en Estados Unidos, entiendan lo importante que es participar en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Queremos presentarles todos los puntos de vista, armarlos con toda la información necesaria para que ustedes tomen una decisión informada. ¿Qué es lo más importante? Es tener la información que necesitamos para informarnos. Exactamente, para que después no estemos quejándonos por qué no lo hizo, por qué hay estas condiciones, por qué, bueno, porque usted no ejerció su voto y no cumplió con su derecho. Y es que los latinos somos cruciales en esta elección, y de ahí el compromiso de Noticias Telemundo de informarles las cosas como son. Escuchen la importancia de nuestra comunidad. Esta elección es extremadamente importante para nuestra comunidad hispana, por dos razones principales. Primero, por primera vez, nosotros, los hispanos, somos el grupo étnico más grande de votos acá en los Estados Unidos. 32 millones, 13% del voto electoral. Segundo, y muy importante, estamos viviendo un momento histórico en nuestro país, y nosotros, con tanta voz, tanta influencia, podemos ayudar a decidir cómo nuestro país, cómo los temas que nos importan a nosotros, se van a ver por los próximos 4, 8, 12 años. Es una gran responsabilidad que tenemos que tomar en serio. Y eso es algo que admiro y amo de nuestra compañía de Telemundo, porque siempre está al pendiente de lo que nuestra comunidad necesita, y no empezó desde ahora. Yo sé que Noticias Telemundo, esta cobertura, gran cobertura, lo comenzó desde el año pasado con el primer debate demócrata, además, en español. Efectivamente, fue la primera vez que una televisión en español tiene un debate presidencial. Fuimos los primeros, como somos los primeros en Noticias Telemundo, en todo. Ese primer debate presidencial comenzó, en efecto, la temporada, y también, después de ese debate, que tuvimos el privilegio de poder ser los conmoderadores, tuvimos la primera entrevista, y hasta ahora la única entrevista que el presidente Trump le da a un medio de televisión en español. Y de ahí, exclusiva tras exclusiva, porque nuestro compromiso es ofrecerles la mejor cobertura de noticias electorales en todas nuestras plataformas. Rachel, has visto el app de Noticias Telemundo, noticiastelemundo.com, están rehechas. Es una maravilla cómo podemos informarnos a través de todas las plataformas, y nosotros seguimos, miren eso, seguimos cubriendo primarias, convenciones, debates. Mañana el debate en Nevada, Rachel, donde estará Vanessa Ock, co-modelándolo, la primera vez que Bloomberg estará en un debate presidencial, lo veremos en Universo y en todas las plataformas de Noticias Telemundo. Es que increíble, el gran equipo de profesionales que tenemos acá, en nuestra cadena Telemundo, la verdad es que se hace todo con calidad, de la forma que debe ser. Yo sé, desde esta mañana, y estamos comentando, conociendo los números importantes, cifras importantes, y la encuesta que se realizó, y realizó nuestra cadena específicamente sobre Nevada. ¿Por qué es tan importante Nevada? Me gustaría que nuestra gente lo sepa. Qué buena pregunta. Mira, lo dijo César Conde, la importancia de nuestra comunidad. Pero en esta pre-campaña electoral para las elecciones del noviembre de 2020, el estado de Nevada es el primer estado con una gran población latina, casi el 30% de la población es latina en el estado de Nevada. Además, celebrará sus caucuses este próximo sábado, 22 de febrero. Y esta entrevista exclusiva que hicimos, el vicepresidente, ex vicepresidente Joe Biden, continúa a la delantera. No sé si tenemos las gráficas para mostrarles. Miren eso, Biden con 34%, el senador Sanders de Vermont con 31%, después Pete Buttigieg y Elizabeth Warren, ya bastante por debajo. Bastante bajo. Pero lo importante es que hay un margen de error de un 5%. Así que, en efecto, Biden está empatado con Sanders en el estado de Nevada. Esta es una batalla importantísima para todos los candidatos. Y ahí estamos siempre con ustedes en Noticias Telemundo. Y esa es la batalla que nosotros como comunidad debemos conocer y de verdad, gracias a Telemundo porque nos da esa posibilidad de conocer a cada candidato para tomar la decisión correcta. Ahora, también nos contaron, me dijeron, José, que hay una gran noticia que además tiene para todos nosotros aquí demostrando lo que queremos de Telemundo. Y es que siempre muestra ese compromiso que tiene para nuestra gente. Un compromiso 24 horas al día. Y les quiero contar que nuestro compromiso de Noticias sigue creciendo. A mediados de este año vamos a comenzar a transmitir un nuevo noticiero nacional de media hora, de lunes a viernes a las 11.35, 10.35 centros. Todo lo que usted necesita saber día y noche aquí en Noticias Telemundo. ¿Vas a dormir en algún momento? No pienso dormir. Hasta por lo menos el 4 de noviembre, día después de las elecciones presidenciales, donde todos los que podemos participar tenemos la responsabilidad de participar. Totalmente de acuerdo contigo, José. ¿Qué le dices a la gente que quizás ellos comentan para qué tengo que conocer cada uno de los candidatos? ¿Por qué comenzar con tanta anticipación? Porque hay personas que lo dejan para última hora y después no conocen a cada posible candidato. Es peligrosísimo porque esa persona va a estar a cargo de Estados Unidos por lo menos durante cuatro años y lleva el rumbo y el futuro de este país el presidente. Y hemos visto la importancia, las decisiones de un presidente que pueden cambiar la historia. Y nosotros podemos cambiar la historia, pero tenemos que estar enterados de cuáles son las posiciones. Si no, cómo lo vamos a hacer. ¿Verdad? Y de la mano de Telemundo, como debe ser, feliz con esa gran noticia que me dices. Y estaremos al tanto. Claro está esta gran noticia. Igualmente nosotros. Ya lo escucharon, así que a estar muy atentos e informados solo con Telemundo, como debe ser. La madre latina que murió en una cárcel de Washington la encerraron allí en vez de llevarla a un hospital cuando su familia llamó al 911 reportando que la mujer tenía una crisis.